muy buenas mis queridos amantes del corazón espero que estéis disfrutando del lunes santo espero que la gente que goza la semana santa y que le gusta mucho ir a ver cofradías y demás pues que esté disfrutando mucho aquí en mi ciudad ayer fue el domingo de ramos que es un día muy importante no es el día es un día muy bonito para salir con la familia y para llevar a cabo las tradiciones a mí personalmente no me vuelve loco la semana santa pero os felicito a todos que la disfrutéis de verdad no olvidéis darle al botón de suscribiros si no me conocí ahí si es la primera vez que llegas a este canal pues no te olvides de suscribirte vale tienes ahí un botón muy bonito que pone suscribirse y que bueno está ahí para que te suscribas y no te pierdas ningún vídeo completamente gratis hoy se me han pegado un poquillo la sábana porque ayer estuve con la chavalería hasta las 6 7 de la mañana y con todo el rollo este que tuvimos pero se me olvidaba y se me pasó ayer comentar todo el jaleo de marta riesco así que lo vamos a unir hoy con las declaraciones que ha dado en ana rosa marta riesco después de haberse paseado por madrid en una limusina rosa y posar en la puerta del local donde iba a celebrar su cumpleaños y donde lo celebró a lo king kardashian se ha dedicado a pasearse por varios platos de tele 5 para hablar y dar explicaciones sobre su vida sentimental y esto no tendría nada de malo si no nos hubiera recalcado una y otra vez que ella no quiere ser personaje público y quiere ser una persona reportera profesional que se levanta a las cinco de la mañana y yo nunca pondré en duda que se levanta a las cinco de la mañana ni que sea gran profesional pero sí que es personaje público es personaje y público porque ya se ha paseado por todos los platos posibles de tele 5 para darnos explicaciones de su relación con antonio david le falta únicamente le falta únicamente los informativos de piquera para dar explicaciones sobre su romance así que bueno yo esto no lo veo necesario esto toda esta historia quiero que tengáis clara que toda esta historia de esta semana desde el día de su cumpleaños desde el ramo y todo lo del cumpleaños y demás bueno mira hasta lo del ramo metemos antonio david vale iba a deciros que toda esta historia la sabemos por gracias a ellos dos porque ellos quieren vale pero mira hasta el ramo pongo antonio david a partir del ramo para acá de momento por marta vale porque de antonio david todavía no sabemos nada pero por marta o sea que si ellos no hubieran querido no sabemos absolutamente nada sabemos que son novios y punto no sabemos si están mejor si están peor si rompen si vuelven si la deja tirada si no la deja tirada todo esto lo estamos sabiendo porque ella se está dedicando a contarlo vale que quede claro me encanta porque ella he visto unas declaraciones que es una captura que ha publicado maica creo que pertenecen a la revista semana o 10 minutos no estoy seguro vale lo podéis ver en el tuit de mar de maica en la que marta riesgo dice que belén esteban es famosa por haber sido novia de en fin familia buenísimo buenísimo pero creo que la tengo aquí en el móvil o lo voy a leer creo que lo tengo aquí en el móvil lo leo dice de marca la publicación es de marca marta riesgo silencia a belén esteban al menos estudiado esto sí que es verdad no a mí no se me ha conocido por estar con un famoso esto es como por por qué porque dices esto marta riesgo a ver sin quitarle profesionalidad a la chavala porque la tiene vale que yo sepa la tiene porque me costa porque mucha gente de del gremio lo dice que trabaja muy bien que es una gran profesional vale que es una persona muy buena en su trabajo y muy de confianza vale pero siendo sincero famosa famosa o sea no se sabía de ella si tú no veas este programa estaba acostumbrado a verle la cara por allí tú no sabes quién era marta riesgo no iba a la prensa a su cumpleaños a fotografiarla con la limusina rosa hombre por favor vale y respecto a las palabras que ha dicho pues bueno cada uno la interpreta de una forma ha estado diciendo hay una cosa que la senta muy mal a la gente y es que ha estado diciendo que no que no se ha quedado por los niños que los niños y les tocaba no hay mucha gente ha dicho hombre que los niños como que no les tocaba tú eres padre 24 horas durante 35 365 días al año vale pero a ver yo no creo que lo haya dicho con la mala intención sí que es verdad que ella al no ser madre pues a lo mejor no tiene como explicaros hay cosas que para saberlas en la vida tienes que vivirla no y tú no sabes lo que es ser padre o madre si no lo has vivido no lo entienden muchas cosas de la paternidad y de la maternidad no las entienden pero yo no creo que lo haya hecho con la mala intención de que se crea que los niños te tocan a unas horas o a otras horas no tú eres padre y eres padre siempre ella lo que ha querido decir es que él no tenía ningún plan con los hijos ni ninguna obligación ni responsabilidad con los hijos se ha dicho que olga moreno es la que le estuvo pidiendo que se quedara para cuidar de los niños porque ella no se encontraba bien lo que pasa que esto no concuerda con las imágenes que se han visto de olga porque hay imágenes de olga tanto el jueves como el sábado por la calle y creo que incluso saliendo con sus amigos vale que no tiene nada de malo pero que no se encuentra mal o solamente se encontró mal el viernes precisamente por la tarde olga entiende yo no sé qué es lo que está pasando de verdad marta y esto me confirman que es así marta está desesperadilla pidiendo a gritos por favor antonio david que la llame que le coja el teléfono que le dé algunas explicaciones yo no entiendo por qué esta chica está paseándose por los platos dando tantas explicaciones vale pero es verdad cantonio david no le coge el teléfono no sé si será parte del espectáculo no parte del espectáculo yo estoy empezando a creer una cosa no necesitaría de acuerdo conmigo yo estoy empezando a creer que antonio david se estuviera empezando a retomar algo con olga pero bueno todos son fumadas mía vale ya sabes que estoy fatal que nunca cierto vale que estuviera empezando algo con olga y que no viera el momento o no se atreviera o no fuera claro con marta vale porque es que si no no veo qué motivo a ver yo te digo una cosa marta tiene que entender que algo ha tenido que pasar o sea eso lo sabrá ella no nosotros algo ha tenido que pasar para que se le deje de coger el teléfono yo creo que ha podido ser que han tenido una discusión porque él no quería ir a madrid o no o lo que sea porque ha dejado el cumpleaños tirado y entonces a él le ha sentado mal ver las declaraciones de marta y por eso no le está cogiendo el teléfono vale entonces puede ser que esté muy 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 enfadado con ella por el tema de que ella se esté paseando por los platos o puede ser que algo ahí con olga le han preguntado hoy a marta riesgo porque no se divorcia antonio david y olga y marta dice que ella lo sabe pero no lo puede decir así que eso es lo que tenemos familia os estaré leyendo la caja de comentarios decir mucho de vuestra teoría a ver qué pensáis a ver si pensáis como yo o tenéis otra diferente siempre con respeto vale nos vemos en un ratillo un abrazo